Si te vengo a aportarte, a que te ocurra, nadie me enterase y esto te puede enamorarse. ¡Bien! ¿Quién te trae algo para que te pierdas los modales? ¿Quién te trae algo para que te pierdas los modales? ¿Quién te trae algo para que te pierdas los modales? ¿Quién te trae algo para que te pierdas los modales? ¡Aquí te trae algo para que te pierdas los modales! ¡Quién te trae algo para que te pierdas los modales! y se nos llega cuando sale el sol y damos de lo que yo sé que no te llené el rocete el otro ritmo en el centro esa es una imamidad ella tiene algo que acerca a mí y me gusta ella tiene algo que acerca a mí ella tiene algo ella tiene algo ella tiene algo que acerca a mí y me gusta mamacita, mamacita qué bonita, mamacita